Martes 23 de julio desde las instalaciones de Grupo en Tiempo y Comunicaciones te presento las noticias más importantes acontecidas en este día. Un doctor de 38 años de edad fue agredido por un sujeto desconocido quien le propinó 12 puñalas al interior de su consultorio. La agresión ocurrió en la calle 5 Oriente entre 5 y 7 Sur de la colonia Nicolás Bravo al interior de las farmacias similares. Presuntamente el agresor interrumpió y sin medir palabra arremetió contra su víctima y una vez concluida la agresión se dio a la fuga. La policía municipal llegó al lugar debido a que habían reportado que se había tratado de un asalto, sin embargo la víctima no fue despojada de sus pertenencias. Fue atendido por paramédicos en Cruz Roja quienes ingresaron a la víctima al Hospital General en calidad de muy grave. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión. En más información te comento que un autobús de la línea AU chocó por alcance contra un vehículo particular. El percance se registró sobre la calle Adolfo López Mateos, esquina 26 Sur, en zona alta. Deños materiales por varios miles de pesos dejó como saldo el choque por alcance entre un vehículo y una camioneta particular. Los hechos se registraron sobre la carretera federal 150 México-Veracruz a la altura de la calle Morelos en San Lorenzo Teotipilco. El vehículo del aparente infractor es un escala de color blanco, el cual se impactó contra una Ram 150. No se registraron personas lesionadas ni detenidas. Un camión de pollos fue recuperado por elementos de la Guardia Nacional luego de que fue hallado abandonado en inmediaciones del municipio de Coscatlán. La unidad fue robada en el kilómetro 103 de la autopista Cuecnopalán, Oaxaca, cuando transportaba varias toneladas de pollo. Horas más tardes fue reportada como abandonada en el municipio Atacitado, pero sin carga. En más información te comento que dos sujetos armados se hicieron pasar por pasajeros para atracar una colectiva de la ruta San Sebastián-Sinacatepec-ZT-Unidad 3. Los delincuentes abordaron la unidad en la base de la colectiva, siendo en el libramiento a la altura de la curva de Mondi, donde desefundaron sus armas y atracaron a los pasajeros, llevándoles dinero en efectivo, carteras, teléfonos celulares, cadenas de oro. La policía municipal arribó de inmediato a la altura de la tienda Oxxo de Villas Universidades, donde se entrevistaron con los afectados. Relataron que los zampones vestían sudaderas de color gris y verde, además que se dieron a la fuga con dirección a San Diego Chalma. Por conducir en estado de ebriedad, un sujeto fue detenido al ser perseguido por elementos de la policía municipal. El percance ocurrió en la calle 13 Poniente y 20 Sur de la colonia El Poblado El Riego, donde el conductor y fractor se dio a la fuga, pero al ser reportado fue perseguido, siendo alcanzado en la avenida Baja California y calle Sonora de la colonia México Norte. La parte afectada, al ver que el sujeto se negó a pagar los daños, retiró los cargos, en tanto fue trasladado a los separos de tránsito municipal. La camioneta fue remolcada al corralón. Con la información de Iván González, te he presentado las noticias más destacadas de este día. Te invito a buscar más información a través de nuestro portal www.endievocomunicaciones.com. Hasta el momento, estás bien informado.